I am the famous, please, ok, please. Hace unas noches me visitó un anciano con una balda blanca, un gorro y un bastón en la mano. Le pregunté su nombre y me dijo, ya tú lo sabes, siempre he estado ahí cuando tú tienes algo que hacer. Discórpame si no me estás entendiendo y pa' que no te me quedes viendo entonces me presentaré. Soy tu miedo, hoy te me presento en forma de un anciano, pero puedo manifestarme por medio a cualquier ser humano. Ok, entiendo, pero porque ahora es que te apareces, te siento hace mucho tiempo hasta te he olvidado a veces. Sí, lo que sucede entre nosotros es lo siguiente, solo debo aparecerme pa' evitar que tú progreses. Porque la misión que tengo es tratar que tus sueños nunca se cumplan, aunque rimas muy bien, esa es la verdad. Y tú piensas que yo solamente sé cantar, también seguí el consejo de mi padre y nunca dejé de estudiar. Yo soy tu miedo y a mí qué me importa, si tú me cierra una puerta con mi fe yo haré que se rompa. Cualquiera que te escucha te puede creer, pero yo sé cómo te asusta cuando piensas en caer. Que tú subas la tarima y que nadie te haga coro, ni siquiera el corista y que cantes tu tema solo. En realidad no canto solo, mi corazón me acompaña y cada vez que escribo un verso tu recuerdo se me empaña. Ya conozco tus hazañas, no sigas con lo mismo, para mí todo es real porque yo sí creo en mí mismo. En realidad me caes muy bien, así que te diré algo, aprendamos a convivir porque de aquí nunca me largo. ¿A quién puede interesar, bro?